¿Saben qué? Vamos a ser amados, vamos a ganar uno de desamor. Y yo, aquí, a todos ustedes quiero preguntarles, ¿les abro con corazón? ¡Sí! ¿Alguna vez se han preguntado en dónde está el amor de aquella persona que quieren? ¡Sí! ¡Sí! Pero no, te pases, esta canción es como que está. ¡Woo! ¡Ale! ¡Sí, sí, gracias! ¿Ya nos dimos cuenta? ¡Sí! ¿Quiere ser el amor? ¡Sí! ¿Quieres que cante o proche? ¡Claro, tiene que cante! ¡Claro, tiene que cante! ¡Sí! 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 ¡Sí!